Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Somos dos en uno Con el café y el desayuno Te espero hoy en el 21 Dejé mis besos en una carta Firmado Bruno Tu no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que deme amor Deme amor Por favor Dame, 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 dame tu calor Baby yo te quiero amor Quiero tu boca, ay, 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 ay. Cuando me despierto Toda la noche como te extraño Quiero que llegues a mi tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que ella llame tu amor Con tu devoción Con tu devoción No volver a tenerte a mi lado es lo que sueño Ay, mi amor Solo hoy quiero sentir tus besos, tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca sin tu amor Y ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Sin tu cara te grisa mi corazón Ay, ay, ay Llevo tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Tú sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que ella llame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño Quiero que ella llame tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche como te extraño